En esta segunda parte, hemos pensado empezar con cuatro luchas de personas que están liderando procesos de base contra empresas transnacionales para, de alguna forma, exponer, y veremos en la segunda parte con Brittenham, Juan Hernández, de la Universidad del País Vasco, Brittenham, del Transnational Instituto de Estudios de Edam, que se traducen aquí en Cataluña con campañas de base muy amplias y muy transversales y muy interesantes por las propuestas que están realizando y por los éxitos que están consiguiendo. Y por esto hemos pensado que era interesante y bueno, empezar hoy de esta manera. A la inversa de lo que se hace otras veces, iré dando la palabra. Si quieres empezar tú, María, María nos presentará la Alianza contra la Pobreza Energética. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer que nos hayan invitado a la Mesa por Colombia, la FED, a participar en esta jornada. Como decía Dani, yo venía a explicar la Alianza contra la Pobreza Energética. Tenemos cinco minutos. Lo haré muy rápido y muy resumido, porque el problema es mucho más extenso. La Alianza contra la Pobreza Energética ha nacido hace muy poco, hace menos de un año y medio. Estamos formados por entidades diferentes, desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Asamblea de Parados, Plataforma de Agua es Vida, Plataforma por la Sobería Energética, entre muchas otras. ¿Cómo surge la Alianza contra la Pobreza Energética? ¿Cuál es nuestra lucha? Nuestro principal objetivo es luchar por el acceso universal a los servicios de los suministros básicos, el acceso a tener agua y luz en casa y gas. Y surgimos en un contexto en el que en el Estado español se producen cortes indiscriminados de estos suministros. Hablando solo de la luz, durante el 2012 se produjeron 1,4 millones de cortes de luz en el Estado español. Si sumamos el resto de suministros, estamos hablando del orden de 2 millones de cortes de suministro al año. El problema es que estos suministros básicos hoy en día están privatizados, en su mayoría. Y en el caso de la energía, vemos en el mapa cómo es la distribución eléctrica en el Estado español. Como veis, se concentran cinco grandes empresas. El Iogopolio Energético en Cataluña, la situación es peor aún porque estamos hablando de un monopolio. en Endesa, básicamente, que controla la distribución y con los otros suministradores. Son tres empresas controlando los tres suministros Endesa, Gas Natural y Aguas de Barcelona. Estas empresas suministradoras tienen unos beneficios multimillonarios. Solo un dato, desde la crisis hasta ahora, las energéticas han obtenido 21.600 millones de euros de beneficios y esto, evidentemente, implica que al final se anteponen los intereses económicos y los derechos humanos con la connivencia del poder político. Estamos cansados de ver cómo los consejos de administración de estas empresas están llenos de exministros y expresidentes. Pero cuando hablamos de energía no estamos hablando de cualquier producto, estamos hablando de un derecho al cual debería tener acceso todo el mundo. Ante esta situación y de la incapacidad de la administración de tirar adelante sus medidas, nació la Alianza contra la Pobreza Energética. Nuestras demandas son muy básicas. Por una parte, garantizar que no se produzcan los cortes de suministro, aplicando el principio de precaución, es decir, que sean las empresas suministradoras quienes se pongan en contacto con los servicios sociales cuando se dé algún impago en alguna familia, que den todas las ayudas que sean necesarias si se paralice el corte. Pedimos también que haya un mínimo de agua, luz y gas en todos los hogares de familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad y que el coste sea asumido por las empresas energéticas, porque el sistema actual deja fuera un 10% de la población que son los que están padeciendo pobreza energética. 320.000 familias en Barcelona, estas compañías suministradoras, creemos, deberían asumir los costes de la pobreza energética. Y detrás de todo esto, se da una reflexión más profunda que es sobre el modelo de gestión de servicios básicos que tenemos hoy en día, que, como decía, no da cobertura a toda la ciudadanía. Y deberíamos, por tanto, empezar a plantearnos otros modelos de servicios básicos que tuvieran vocación de servicio público y universal. ¿Cómo hacemos nosotros o cómo llevamos a cabo nuestra estrategia de acción? Por una parte, asociamientos colectivos, informar a la ciudadanía, a las familias que tengan problemas para pagar sus recibos, a personas que han sufrido un corte energético y informarles de cuáles serían sus derechos y un espacio también de empoderamiento de estas familias para que vean que no están solos y que no es un problema de ellos, sino un problema estructural. Y sacamos mucha información de los abusos cometidos por las compañías. Esto es una parte de nuestro trabajo. La otra parte sería la presión que se ejerce sobre la Administración y sobre las empresas. Hemos organizado una mesa, ruedas de prensa en el Parlamento, ante el síndic de Greujas, y hemos ocupado las oficinas de estas grandes empresas para señalarlas como responsables y exigir también respuesta por su parte. También estamos impulsando una ILP contra los desahucios y la pobreza energética. El acceso a una vivienda digna para nosotros incluye los suministros energéticos básicos. Esta ILP está en trámites y en estos últimos seis meses hemos recogido firmas, más del triple de lo que nos pedían, 150.000 firmas. Hemos conseguido modificar también la posición de los distintos partidos políticos, Convergencia y Unión. El Partido Popular al principio no estaban de acuerdo con la ILP, pero se han hecho los craches y han hecho cambios. Convergencia y Unión dicen que se comprometen con el contenido y el Partido Popular dicen que no pondrán trabas a la tramitación de la ILP. Por tanto, toda esta presión que hemos ido ejerciendo sobre los partidos parece que está dando resultado y en principio a finales de julio se votará la ILP y si todo sigue como hasta ahora hay que ver qué pasará con las enmiendas y todo el resto, pero puede ser que sea una ILP que se apruebe por unanimidad. Por lo tanto, estamos en una situación muy interesante. Es cierto que la ILP no será la solución para todo porque lo que planteamos son medidas muy de mínimos y la Alianza seguirá en la calle presionando hasta que no haya ninguna familia que no tenga acceso a estos suministros básicos. Muchas gracias, María. Gracias, María. Buenas tardes. Gracias por invitarnos. Voy a presentar la plataforma Aigua es Vida. Hay muchos elementos que ha comentado María. Aigua es Vida participa también de la Alianza. Hay muchos puntos en común. Tenemos como objetivos paralelos y vamos caminando en esta dirección. Aigua es Vida. Es una plataforma que hace unos tres años y medio o cuatro que funciona, formada por unas 40 organizaciones solidarias, sindicales, asambleas de barrio y personas individuales. Tenemos presencia en diferentes localidades en Barcelona, Girona, Terrassa, Lleida, Conca del Ter, en diferentes municipios. Uno de los objetivos de Aigua es Vida o el objetivo central sería trabajar por una gestión no mercantil del agua. Dar el lucro de la gestión del agua. Esto lo vemos de una forma muy clara en el abastecimiento de agua. La factura que pagamos cuando abrimos el grifo, la primera parte de la factura nos afecta en los procesos. Los procesos de privatización están en la primera línea de fuego. Pero hay otros procesos más escondidos en todo el ciclo del agua que tienen que ver también con otros conflictos ambientales y ahí ponemos el dedo en la llaga. Tenemos amigos con los que hablamos a menudo. En el central sería Aguas de Barcelona. Y nosotros luchamos contra la pobreza energética. Lleva 150 años en Cataluña. Desde 1867 está gestionando el agua de Barcelona. Es una empresa de capital 100% francés con presidencia de la Caixa. Pero se vendieron unas acciones y ahora participan en provisiones locales de interés pero no en la matriz aquí en Barcelona. La Caixa tiene un 15% de la empresa que suministra el agua. 15% pública 15% de la Caixa y 70% Aguas de Barcelona. Y esta un índice presente en el territorio como monopolio con nombres distintos. A nivel internacional están unos 20 países. 30 millones de personas están abastecidas por Aguas de Barcelona y asociaciones de derechos humanos como muchas de las experiencias que salen. Sería como parar un tren. Me gusta esta imagen de aquí porque es gráfica y definitoria de lo que sería Aguas de Barcelona. La imagen de la izquierda en blanco y negro sale en la revista Cucut de principios del siglo XX y la de la derecha es el informe de responsabilidad social corporativa de Aguas del año 2009. La de la izquierda salen monedas de oro y a la derecha es un código de barras en ninguno de los dos casos sale agua del grifo. O sea que esto es indicativo cuando hablamos de Aguas de Barcelona que es lo que se trata se llevan 150 años enraizado en Cataluña y es fácil entender que sus conexiones con los hilos del poder y con la clase alta noble y política es elevada y esto hace saltar sillas con una facilidad bastante importante. Tiene una presencia muy importante en los medios de comunicación. También hay noticias que no salen a la luz pero es una parte importante. Hay ejemplos sin hacer un listado completo de Aguas de Barcelona en el 2012 creó un convenio con el Consejo General del Poder Judicial el máximo órgano de gobierno del Estado español por el cual la Fundación Acbar formará los jueces en materia de aguas lo que en el 2010 se consideró que era un derecho humano por las Naciones Unidas ahora la garantía jurídica de este derecho humano en términos del Estado español está soportinado a las formaciones de que Aguas de Barcelona pueda suministrar y esto afecta al Tribunal Supremo y otras instancias jurídicas y administrativas del país. Por tanto, aquí hay una coherencia de políticas evidente no en la dirección no justamente que a nosotros nos interesa. Aguas Vida ha hecho acciones como por ejemplo recoger información sobre la opacidad en los cortes y en la gestión del servicio de agua es un servicio público y básico sin el cual no podemos vivir más de tres días y por lo tanto una de esas ramas es levantar información sacarla a la luz. A la izquierda tenemos un mapa en azul que son los municipios de Cataluña de gestión pública en la derecha o gestión privada en términos de población en el mapa de abajo cuanto más grande sea el círculo más población tiene ese municipio el 24% de la población de el 84% de la población de Cataluña está abastecida por servicios privados. de agua esta recogida de información es importante por varios motivos en primer lugar destacar que la propia administración en muchos casos no conoce cuál es su estado del servicio si queremos trabajar para tener unos servicios públicos fuertes y de calidad la administración debe conocer lo que está ocurriendo en el país lo que hemos podido conseguir sacar 120.000 personas se quedaron sin agua el año pasado sufrieron cortes de agua estamos trabajando junto con los municipios para cartas que llegan a los municipios de Cataluña los 948 municipios de Cataluña intentamos trabajar una metodología de código abierto donde los datos son públicos y accesibles y todo el mundo pueda trabajar como mejor les parezca de una forma abierta para que todo el mundo pueda participar de esta recolecta de datos para que el proceso vaya más allá de las capacidades que podamos tener nuestra plataforma en la derecha tenemos otro ejemplo de recogida de información en el ámbito local de Barcelona el informe de tarifas de aguas de Barcelona del año 2013 a la izquierda pusimos los costes que nos parecían legítimos de servicios de agua bombas amortizaciones etc y en la derecha costes que para nosotros serían más discutibles cánones impuestos beneficios cánones de conocimiento y el resultado que nos salía es que más de la mitad de lo que pagamos son costes ilegítimos de alguna manera vamos viendo que esta gestión privada del agua en realidad no es una gestión privada sino más bien una estafa esta es una de las líneas y también tenemos otra línea que sería la línea más de incidencia entramos tanto en el ámbito judicial como en el ámbito administrativo estos son ejemplos tirando de moroteca de casos que hemos llevado ante los tribunales en un momento u otro con diferentes grados de éxito algunos están abiertos todavía otros ya están cerrados en cualquier caso creemos que es una línea importante trabajar estamos también trabajando la estrategia de remunicipalización con la recogida de datos porque si sólo conocemos la realidad de la gestión del agua no es tan fácil como si conocemos también la realidad política a la hora de establecer conexiones entre los actores sociales antes de las elecciones otro elemento otra acción que tomamos a nivel de incidencia catalán fue el pacto social por el agua donde ocho fuerzas políticas se comprometieron por una gestión pública del agua y no sólo pública sino también democrática participativa donde la gente pueda desempeñar un papel importante y sólo añadir a nivel más internacional se ha impulsado una iniciativa una iniciativa ciudadana europea la primera que sale en tratado de Lisboa recogiendo más de 1,8 millones de firmas para que el agua quedara fuera de los tratados de comercio y se gestiona desde el sector público ayer se celebró la votación en la comisión la comisión del paráneo europeo lo ha tirado adelante es una de las líneas que se van siguiendo y a nivel más internacional las agencias de desarrollo sabéis mejor que nosotros que se están acabando de definir los principios de desarrollo sostenible y estamos intentando que el agua no sólo desempeñe un papel asistencialista sino que también el agua pueda convertirse en un actor de desarrollo lo voy a dejar aquí gracias Moisés la tercera campaña que queríamos presentar es demos prospecciones de Repsol en las Islas Canarias Alberto y Aizar os agradecemos que estéis aquí hola buena tarde muchas gracias por invitarnos Dani bueno nosotros les vamos a explicar muy brevemente nuestra lucha contra las prospecciones petrolíferas que Repsol quería realizar en las Islas Canarias nosotros no somos una entidad en sí somos un grupo de personas que forman parte de organizaciones como Greenpeace Ecologistas en Acción Repsol Mata y personas que no forman parte de ninguna entidad que simplemente teníamos en común que estábamos en contra de que una empresa privada como Repsol hiciera negocios con nuestro mar y apoyábamos las energías renovables queríamos hacer pública la situación ¿no? bueno como Canaria a mí me llamaba mucho la atención que iba para casa allí se hizo la manifestación más grande de toda la historia de la democracia canaria y aquí la gente desconocía la situación entonces queríamos hacer público lo que la tele no enseñaba creando pues una presión mediática hicimos varias manifestaciones y concentraciones que llevábamos a la par con lo que se organizaba en Canarias y eventos que hacíamos por nuestra cuenta aquí desde una nadada en Blanes o una bicicletada para eventos llamativos que llamara la atención y recogida de firma tanto para una organización llamada Safe Canary Islands como unos escritos que los cabildos de las islas que no apoyaban las prospecciones realizaron para presentarle a nivel central al gobierno de España bueno aquí tenemos imágenes de algunos de los eventos de la bicicletada sacamos fotos pues en gasolineras de Repsol una concentración en el Palacio de Justicia y diferentes manifestaciones muy bien o sea también tenemos que decir que hubo bueno el grupo de canarios en Barcelona que estábamos de alguna manera conectados a través de Facebook yo por ejemplo me enteré a través de esto de que existía pues empezamos también a organizarnos entramos en contacto con organizaciones ecologistas y otras plataformas y realmente creo que hemos conseguido que nos apoyaran pues muchas personas también de aquí incluso vinculándolo a prospecciones que también Repsol está realizando o tiene previsto realizar en la costa catalana era un lo que ha dicho yaiza que se quería hacer presión mediática y sobre todo dar a conocer a muchísimas personas que eran completamente desconocedoras de los riesgos de este tipo de prospecciones no solo para a nivel local sino incluso lo que es el petróleo en sí pues que digamos incide claramente en lo que es el cambio climático y tenemos que ir por otro camino entonces bueno esos fueron los resultados más importantes que conseguimos presión mediática aparecimos en la prensa aparecimos también incluso en televisión en la radio también en lo que son publicaciones de grupos ecologistas pues también se habló de este tema y creemos que bueno hay mucha gente más concienciada que nos acabó apoyando se consiguieron un volumen en total de alrededor de 220.000 firmas que no es poco y bueno al final finalmente llegó la noticia más esperada por los canarios que fue que Repsol renunciaba a las prospecciones el argumento que decían la razón era que no habían encontrado petróleo suficiente calidad pero nosotros pensamos porque ya se veía de antes de que lo anunciaran de que era una presión bastante grande para ellos incluso se notó en las acciones lo que era el valor de las acciones hubo uno de los tres socios que iban a perforar con Repsol que se retiró y aparte yo pienso que Repsol no se esperaba que fuera tan masiva la protesta bueno tenemos aquí un grupo una lista de enlaces donde hay mucha más información esto también nos indica que lo que son las redes sociales internet ha ayudado a difundir toda esta idea de hacer contrainformación contra para un poco contra restar los argumentos que daba sobre todo el gobierno central que estaba apoyando la política de Repsol de que iba a ser una un nivel elevado de beneficios para los canarios sobre todo que se iba a crear muchos puestos de trabajo que iba a ser riqueza para las islas cuando que pudimos demostrar gracias a las redes sociales porque la lo que es la prensa oficial es difícil que nos canalice todos estos argumentos pues gracias a las redes sociales se consiguió hacer un contrapeso y bueno en principio pensamos que no está acabada la lucha porque se va a intentar seguramente en otros lugares realizar prospecciones todavía lo que es el permiso que tiene Repsol para perforar en en Canarias el gobierno central de momento no ha querido retirarlo y bueno pero creo que vamos por el buen camino y que hemos demostrado pues una forma también de de conseguir parar algo que creemos que iba a ser una una barbaridad bueno añadir que 15 años antes de que empezara todo este boom reciente se habían hecho estudio habían descubierto que podía haber petróleo ahí se habían hecho estudio y por la actividad sísmica de la zona y la profundidad no cumplían los requisitos por el alto riesgo de catástrofe medioambiental que tenía entró Soria al como ministro de industria casualmente su hijo es uno de los cabecillas de Repsol y este riesgo dejó de cumplirlo también ocurrió con Arias Cañete como ministro de agricultura que era el que tenía que dar también lo que era el permiso medioambiental y que también se demostró de hecho tuvo que renunciar ahí cuando fue pasó a ser comisario en la Unión Europea que tenía intereses privados en la industria petrorelífera por lo tanto pues muchísimas gracias más que puertas giratorias hablaremos de familias giratorias o alguna cosa así está aquí José que ha llegado tarde comentas comentas la intervención de la lucha de Movistar por favor Buenas tardes ante todo me llamo José Guillermo Llerena Rueda soy uno más o un miembro más de la famosa Marea Azul los técnicos de Movistar que luchamos contra el trabajo precario hemos venido acá a comunicarle que realmente lo que he escuchado acá es que lamentablemente tiene mucha razón pero lo que no se da cuenta que realmente este tipo de trabajo o de esclavitud globalizada se está generando por esas multinacionales que comienzan a esclavizar a todos los trabajadores a todos los trabajadores no solamente a los técnicos de Movistar cuando comenzamos con la huelga vimos que nuestro trabajo era de 7 días a la semana de 10 a 12 horas cada día pero sin contar el desplazamiento que uno tiene para llegar al trabajo ni para volver a su casa ya son 14 horas y te quedan 10 horas 2 horas para jugar con tus hijos o 4 horas para jugar con tus hijos y 6 horas para dormir esa es la vida esa es la vida y no es la vida de un inmigrante es la vida de todos porque a todos nos está pasando esto los grandes multinacionales están esclavizando a toda la gente de una de otra manera y están tomando o están formando sus tentáculos tanto con favor de varios gobiernos y utilizando la misma ley a favor de ellos yo creo que si nosotros los técnicos de Movistar que fueron 438 técnicos que comenzaron el 28 de marzo en Madrid con una huelga indefinida y la hemos secundado lo de Cataluña el 7 de abril y el resto de provincias también hemos dado un claro ejemplo de que la lucha se puede hacer y que la lucha de todos y que el bienestar va a ser de todos lamentablemente yo digo una cosa que hay mucha gente que todavía se queda sorda hay mucha gente que todavía tiene miedo hay mucha gente que dice que tiene su problema pero no se da cuenta acaso que no solamente somos los técnicos de Movistar que también se han levantado lo de educación lo de salud ayuntamientos bomberos puedo seguir diciéndote empresas Coca-Cola Parraico lo de Puerto Ventura y te diré más pero lamentablemente estas multinacionales tienen tanto poder que lo único que han hecho es utilizar su poder cerrándonos una manera de comunicarnos con la gente estamos acostumbrados a la radio a la prensa a la televisión pero que pasa o sea que la gente no tiene voz no tiene derecho no puede hacer una vida como la que hicieron nuestros padres nuestros abuelos que lucharon para conseguir las famosas 40 horas semanales 8 horas diarias con tu media de vacaciones y tus dos pagas extras ¿dónde están esos derechos que consiguieron ellos? que por tener miedo lo estamos dejando pisotear y el sacrificio de esa gente que murió consiguiendo eso es en vano yo cada charla que voy cada lugar que voy les digo soy una sola persona pero mi voz es alta porque he segundado por muchas mis compañeros rompieron el miedo y como decimos telefónica no quitó tanto que no quitó el miedo y yo les digo nos quitó el miedo realmente nos quitó el miedo a tenerse los a ellos a decirle en toda su cara porque nosotros hemos logrado sentar dos veces a telefónica a convertir así hay gapateado el plato pero lo hemos sentado tan engreído que era que le ocupamos también dos veces la tienda y le hemos dado por el saco y las personas perdónenme la palabra las personas que nos visitaron en la tienda de Cataluña la segunda vez que ocupamos la tienda vieron una organización que teníamos la sala de eventos de firmaciones de comidas donde hacían las famosas camisetas para susistir las chapitas que también las hacían a nosotros en nuestra sala de descanso para que nadie pueda entrar porque lamentablemente el primer día fue un desorden pero dijimos ya que no vino la policía hagámoslo bien seamos organizados demostrando en la telefónica que nosotros somos la marea azul y como la marea azul puede porque no puede los demás porque los demás se quedan callados nosotros invitamos a toda la gente a participar en esta lucha muchos piensan que porque ahora se ha desconvocado no se ha desconvocado la huelga continúa acá yo estoy presente yo estoy presente con algunos compañeros que también están en otros eventos seguimos comunicando que esta lucha no es solamente de la marea azul no es de la marea blanca no es de la marea verde o mejor le digo no es de sanidad no es de educación no es de los bomberos es de todos miren este primero de julio comienza la ley mordaza vamos a permitir eso yo pregunto soy uno solo pero si yo sé que ustedes me pueden acompañar a la calle a decirle no a esos grandes que nos van a seguir pisoteando día a día si lo permitimos porque si lo permitimos ahora ¿tendremos futuro? pregunto ¿tendremos futuro? si nuestro padre fueron capaces sin whatsapp sin internet sin tanto teléfono porque antes para tener un teléfono era un lujo que la gente tenía que esperar dos años para que le pongan la línea y si no era amigo de un técnico no se la montaba yo le digo si antes sin esos medios que ahora tenemos que es la vía web que es el teléfono que es la prensa la radio la televisión que me cierren todo lo moderno que me cierren todo lo moderno yo le demuestro que hay comunicación acercándose a una persona boca a boca en una plaza en un mercado en un colegio como lo hacían nuestros padres nuestros padres estuvieron en tiempo de dictadura y lograron comunicarse y luchar y ganar esas famosas 40 horas semanales y ganar el derecho de una vacación y todo lo demás pero ahora yo les invito a todos ustedes a no quedarse callados a decirle no a estos grandes ver la manera quizás yo no tenga tanta inteligencia pero yo creo que con la aportación de muchas personas podremos hacerlo venga gracias muchas gracias compañera